Ciudad Real cuenta con 2.700 papeleras distribuidas entre calles, parques y avenidas. Unas 20, 21 por habitante, una cifra por encima de la ratio nacional que facilita la vida a los ciudadareleños. Los nuevos cambios y usos de las zonas de la ciudad lleva a los servicios de limpieza del ayuntamiento a colocar nuevos recipientes, en ocasiones a demanda de los propios viandantes. La nueva colocación de papeleras está basada en zonas en las cuales se está desarrollando el urbanismo y ya el paso de las personas por esa zona ya demanda utilizar este mobiliario y luego hay una serie de reposiciones que se realizan o porque ya el mobiliario ya está defectuoso o deteriorado o porque ha habido algún tipo de acto vandálico. Este por ejemplo es un modelo que está fijado en un báculo de una farola, luego tenemos otra serie de modelos que tenemos en sujeto, está fijado al suelo y dependiendo de la zona donde dé uso, en zonas donde hay más congregación de personas, pues tanto el volumen de la cuba de la papelera como el modelo se pone en función. Para el buen uso ciudadano de las papeleras se hace necesario seguir una serie de consejos básicos. Hay una serie de precauciones que debería tener la gente a la hora de utilizar las papeleras, sobre todo las papeleras son para pequeños residuos que al pasar las personas por cualquier vía, por cualquier calle, tiene la obligación o tiene la necesidad de desprenderse de ellas, pero esas son las papeleras evidentemente para residuos ya más voluminosos o para las propias bolsas de basura, pues eso tiene que tener sus elementos de contención ideados y adecuados para ello. También otra cosa que evidentemente hay que evitar, bueno, pues utilizar cualquier tipo de líquido, o cualquier tipo de fluido que al final lo que puede hacer es rezumar la propia papelera y generar algún tipo de vertido y ensuciar la vía pública. Recuerden, la papelera no es un contenedor.